los apaseo altenses iniciaron el día con la noticia del descubrimiento de una camioneta abandonada y en cuyo interior dejaron a la vista dos objetos metálicos presuntamente explosivos la unidad fue vista por pobladores que se dirigían al cerro y la encontraron con las ventanas abajo y abierta llevados por la curiosidad se acercaron y vieron sobre el asiento trasero de pasajeros un cinturón una gorra y dos objetos cilíndricos envueltos con cinta adhesiva de plástico y en el extremo sobresalían mechas a las 11 horas arribaron la policía municipal a la calle revolución donde tuvieron a la vista una camioneta jeep roja abandonada casi en las faldas del cerro el vehículo con placas de la ucd estaba vacío salvo por lo ya detallado en líneas arriba ante lo cual dieron parte a las autoridades ministeriales y federales para recibir órdenes respecto al paso a seguir finalmente elementos del ejército mexicano especialistas en manejo de explosivos se llevaron los artefactos para detonarlos de manera controlada en sus instalaciones respect marker haga práctica la O 대략 deぇ aquí aquí sup ¡Gracias!